Estoy caminando por lo que era un volcán antes. No sé cuántos metros de altura estemos, pero yo sé que son más de 2.000. ¿Quién habrá construido esto? Yo creo que los mismos de aquí. ¿Porque será allá abajo? Yo pensé que esa era la más alta. Son a las casi 6 de la mañana. No acostumbré a levantarme a esta hora, pero hoy vamos a ir a hacer senderismo en un lugar que se llama Los Picachos, en San Miguel de Allende. Y pues ya en un ratito pasan por mí. Así que me voy a dar un baño rápido, arreglo mis cosas y espero no morir de frío. O en el intento a la mitad del camino. Así que, a darle. Vamos a ir por la zona Cuchilla, es una montañita que literalmente nos va hasta arriba o hasta más allá. Se ve la antena y el crack y todo. No es donde mueve otra vida. Ah, ¿de dónde está el volcán? Sí. Ah, vamos, sí. Entonces, se supone que allá atrás era un pueblo, una comunidad que se llama Doña Juana y acá donde vamos ya es Los Picachos, que es un camino lleno de piedras. A ver si no me voy la madre. Ay, coja, lo dijo y me resbaló. ¿Aquí al lado está el río? Sí, sí. Sí, sí debe estar padre cuando llueve, pero ¿qué tal el lodado está aquí o resbaloso? Cuando llueve yo creo que sí se puede. Sí, debe estar duro, ¿no? Hasta ahí es donde se ve el cráter. No es solo una montaña del volcán, sino que todo esto es el conjunto que hizo el volcán. La realidad de las cosas es que estoy muerto. Si escuché mi respiración, neta, parezco el de mal como el de en medio. Está bien duro. Ya todos están arriba. Continuamos. Te hablamos tantito del dron. Hicimos unas tomas un poquito épicas. Yo me sigo muriendo. Seguimos subiendo. Y a ver hasta dónde llegamos. Se supone que hay un cráter de un volcán más arriba. Esperemos que sí lo veamos, que yo siento que aquí ya me quedé. ¡Ah, la madre! Se escucha la respiración, pero este es el principio. Ojalá que de aquí a un año ya no me escuche así cuando esté subiendo. San Miguel de Allende antes era zona volcánica por el tipo de piedra que hay en el suelo. Desconozco de hace cuántos millones de años, pero me imagino que hace muchos. Entonces, hoy estoy caminando por lo que era un volcán antes. No sé a cuántos metros de altura estemos, pero yo sé que son más de dos mil y tanto. De por sí San Miguel de Allende es una zona alta. Aquí todavía más. No me mareado, es lo bueno. Y espero que no. Y ya casi llegamos a la punta, donde ya los demás están haciendo fotos. Desde el Cerro de los Picachos, es la montaña de la Cuchilla, precisamente porque está así como bien empinada. Pues ya llegamos hasta casi lo más alto, donde todo esto prácticamente son los restos del volcán. Todo este tipo de roca que se fue quedando con el tiempo, hasta ya se alcanza a ver como los restos del volcán. Que si la piedra es distinta, es un color más gris, es más opaco, resulta que toda esta zona pues es como un ejido y solo son dos montañas las que se hacen llamar los Picachos. Acabo de leer en internet que son 4 millones de metros cuadrados lo que abarca toda esta zona. Como les dije, son dos montañas realmente, pero la mayoría de gente lo conoce en general como toda esta zona, como los Picachos. Y el ser un área protegida, implica que cada vez que vengas y tengas, no sé, una botella de agua, un sándwich, los restos te los lleves, los guardas en tu mochila y continúas caminando, para que todo esto siga estando preservado. En pocas palabras estoy retrocesando a todo el grupo, porque, una, no tengo condición, dos, pues sí estoy intentando documentar y enseñarles todo lo que estoy haciendo, pero esta es una zona que, bueno, no cualquier persona podría venir, por lo mismo que implica la condición física, que tengas el tiempo de hacerlo, que te dé el sol, en la mañana el frío, y es algo que, bueno, por primera vez decidí hacerlo. Me está encantando, la verdad las piernas me están temblando, porque otra cosa es que me pesa toda la mochila porque traigo el dron, traigo la cámara, la cámara para bloguear, agua, un sándwich, las sudaderas, quieras o no, es un peso extra. Pues ya llegamos a la antena, prácticamente, pero siempre me he preguntado cómo instalan estas torres hasta acá arriba, o sea, quién es la persona que dice, voy a venir a instalar una torre de comunicación o de electricidad o de cableado en medio de la nada. ¿Quién se dedica a eso? ¿Cómo consigues trabajo de eso? ¿Quién te emplea? Yo me imagino que de gobierno o alguna empresa privada. ¿Quién habrá construido esto? Yo creo que lo mismo es de aquí, de las comunidades, de las comunidades. Muchas veces lo hacen como sacrificio, ¿no? ¿Quién sabe qué chico es? No, sí, o sea, ¿no ves que luego como en ayunas de... ¿Qué es un sacrificio de no comer carne en ciertos tiempos? Pues yo creo, ¿no? Y esto era parte del volcán, pero por la explosión, pone que fue una explosión de 10 kilómetros de altura, imagínate. O sea, pa, todo eso explotó, entonces por eso se abrieron las montañas y fue un desmadre. Ah, o sea, antes todo esto era el volcán y se hundió por la misma explosión. Sí. Ah, ok. Por eso se hicieron picachos, güey, por la lava que atravesó las montañas, güey. Ok, ok. La magnitud de la explosión. Vale. Entonces, que solo quedó eso, güey. El primero, no mames. Y yo no sentía mis piernas. Imagínate que lleguemos allá y haya otra montaña todavía más alta. No sé si hay, eh. Porque o sea de allá abajo, yo pensé que esa era la más alta. Sí. Esa parece que era más alta. Ajá. Pero esta está más alta todavía. No cabe hasta allá. Sí, es más alto. De hecho, de aquí se alcanza a ver una antena todo derecho, que es todavía más alto. Ah, de veras. Ajá. ¿Eso es el Cosarte? No. ¿Sí? Esa es en Querétaro. Pero no sé en qué parte exactamente. Sí. ¿Eso es el camino? Por eso no se ha ido a la bruma, ¿no? Ese es el esmofre de Querétaro, todo eso. No, que detrás está todavía más lejos. No, en vez de ahora no llegamos a Querétaro. Prácticamente ya llegamos hasta arriba. Entonces, ¿qué era de lo que estamos hablando? Que vamos a acampar, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, entonces, si este video llega a 150 likes, que nunca llegan ni a 10 likes mis videos, venimos en marzo a acampar y acá un poco más de calor, que no, en las noches no da tanto frío y nos traemos a más gente, aquí ponemos nuestras tiendas de campaña, porque pues aquí la verdad, como que sí se da, se presta el lugar y ya entonces, pues, veremos qué hacemos de temática, pero si llegamos a esos 150 likes, lo hacemos. Se acabó esta aventura de senderismo. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Pues es la mitad, ¿cuál ya acabó? Bueno, se acabó hasta aquí arriba y se acabó el video. Ya al regreso solo son tomas, ya no voy a hablar. Y sí, nos falta toda la bajada, así que, espero les haya gustado y si sí, esperen más videos así. ¡Gracias! 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 Este es el volcán, el famoso volcán. ¡Gracias!